¿Qué pasó, don Pablo Matuk? Qué gusto verte, hombre, ¿cómo estás? Pues aquí algo sorprendido, no sé, cada día traes algo nuevo a este hogar. Siempre, siempre. A ver, una pregunta. Si te digo Fire TV, ¿en qué piensas? Pues yo pienso en el aparatito, ¿no? En el Fire TV Stick. En el Fire TV Stick, eso. Que es el cuadrito que pones en el HDMI de las teles. Así es. Y obtienes inteligencia para ti. Tienes un control y... Ok, quita la palabra stick. ¿Y qué tienes? Es una Fire TV, una televisión. Son las nuevas, ¿qué digo? Nuevecitas en México. Televisiones de Amazon. En este caso, esta es una Fire TV de la serie Omni. Porque esta es la más elegante, la más sofisticada. Pues tiene pinta, ¿no? 65 pulgadas. Para ti, lo mejor siempre. 4K, Dolby Vision, IQ. No, no, no. Y tiene Alexa desde el nacimiento. Integrada. Desde el núcleo. En el ADN. ¿Por qué no hacemos el unboxing? No, no va a ser fácil, pero bueno. Vamos a ver qué onda. Te otorgo la herramienta. Muchas gracias. Para romper estos flejes. Y, ¿qué te parece si hoy te la lanzamos? ¿No? Me parece. Y, bueno, vamos a ver de una vez los puertos fundamental en cualquier pantalla, obviamente. Y aquí hay muchos. Está el puerto Ethernet RJ45. Si quieres conectar el cable de red. Adelante. Tiene tres puertos HDMI 2.0. Y un puerto HDMI 2.1 con eARC. Aguante que eARC, que es este, es el que sirve para controlar una bocina a través directamente del puerto. Tiene aquí un puerto coaxial, si quieres conectarle un cable coaxial y una antena o algo. Tiene aquí un puerto USB 2.0 que sirve, por ejemplo, para cargar un dispositivo. O si quieres ponerle ahí tus contenidos que llegan de cualquier lugar. Tiene este, que es un puerto para extender el infrarrojo, audífonos y la entrada del cable óptico. Básicamente son los puertos que tiene este modelo de esta Fire TV OVNI. Y bueno, ya está ahí la pantalla. Yo sé que es lo que quieres ver, básicamente. El diseño es muy delgado. Tiene las patas en la parte de abajo, una a la izquierda, una a la derecha. Y bueno, ¿qué pasa con Fire TV y las televisiones? A ver, hay tres series o tres grupos. Este en particular es la OVNI, que es la 4K. La resolución es 3,840 x 2,160 píxeles. Y la tecnología es Quantum Dot, ¿no? O QLED. Es 4K, Ultra HD. ¿Y qué características tiene o qué es lo que ofrece en cuanto a la pantalla? HDR10 Plus adaptativo. Eso quiere decir que va a, digamos, variar el brillo dependiendo del contenido. También tiene HDR10 Plus para gaming, para jugar. Ahorita hablamos de la frecuencia. También tiene Dolby Vision. Esto, como sabes, Dolby Vision es un efecto en donde finalmente lo que se quiere es que la imagen, pues tú la veas lo mejor posible. Todo es automático. No hay que hacerle nada. Y es que obviamente depende de tu fuente de video si vas a poder tener Dolby Vision o no. Porque eso viene, digamos, codificado en la película o en la serie, lo que estabas viendo, ¿no? También tiene el Local Full Array. Eso que es igual. Los negros los deja más negros. Donde no requiere tanto luz. No le pone tanta luz. Todo esto es para que veas la imagen de forma mucho más nítida. Mucho más destacada. Con mucha presencia. Etcétera. Hay varios tamaños. 55 pulgadas. 65 pulgadas, que es esta que estás viendo. Y 75 pulgadas. O sea, hay muy grande. Y obviamente al ser un producto de Amazon, está incluido Alexa. Por ejemplo, Alexa, ¿cuál es la capital de México? La capital del Estado de México es Toluca de Lerdo. Le hice una pregunta muy sencilla, ¿verdad? Pero bueno, es para que tú veas que te contesta. Ahora puede estar apagada la tele y si le hablas a Alexa, te va a contestar. Esto tú lo puedes configurar si quieres o no quieres. Hablando de otros datos, potencia de audio. 12 watts más 12 watts. Se oye bien, le faltan bajos, obviamente como cualquier pantalla, porque no hay una caja de resonancia. Eso es imposible que lo tenga por la construcción y lo delgado de la pantalla. El operativo es el Fire TV OS, obviamente. Como ya viste en los puertos, puedes conectarla por Wi-Fi o por Ethernet. Yo recomiendo, si tienes opción de Ethernet o de cable, ponme un cable y déjate sin pasiones ahí que se fue el Wi-Fi, etc. Ahora, vamos a irnos aquí al Home, este es el menú inicial, que se parece mucho al Fire TV Stick. O sea, finalmente es el mismo operativo. Sin embargo, aquí hay unos detalles. Mira, vamos a irnos a la configuración, que es hasta acá. Y aquí vamos a poder seleccionar la entrada que queremos. Notificaciones, configuración de cuenta y perfil. La cuenta que está enlazada a tu cuenta de Amazon. Si no tienes una, la creas, obviamente sin costo. La red para conectarte a Wi-Fi. Pantalla y sonido. A ver, vamos a ver aquí qué hay. Ok, cine en casa con Alexa. Aquí administra la configuración del sistema de cine en casa para el Fire TV y los dispositivos Echo. Configuración de imagen. Aquí es donde entra el asunto. Vamos a ver qué es HDMI. Por ejemplo, lo que le quieras conectar al HDMI 1. Lo que pasa es que no te van a conectar, entonces no voy a poder moverle aquí. Pero bueno, aquí en Apps y Video puedes tú cambiar como quieres. Ahí se ve en la parte inferior derecha. El asunto de retroiluminación en las aplicaciones. Luego el sonido, pues ahí todo está a la derecha. El balance puedes mover a la izquierda y a la derecha. Ecualizador, si quieres puedes mover ahí las bandas para más o menos graves, agudos, etc. Configuración avanzada. Mejora del diálogo. Esto es una función que acaba de presentar el Prime Video, en donde cuando detecta que hay un puro diálogo, digamos que lo hace más presente en el audio. O sea, para que escuches bien lo que está pasando. Y hay un nivelador de volumen. Básicamente eso es. Parlantes de la TV, ahí están prendidos. Puedes apagarlos y le pones una barra de sonido externa. Establecer. Vamos a ver acá. Encendido, apagado. Encendido a dónde se va a ir. Sea inicio o última señal de entrada. Como tú quieras. Y Alexa siempre disponible. Está activado. Yo lo dejé ahorita así. Puede ser que lo quieras tú cambiar, por supuesto. Salida de audio. Aquí depende, por supuesto, si quieres que estén prendidos los... Bueno, más bien que saque el audio por las bocinas de la televisión. También está el conector óptico. Si quieres conectarlo por ahí. O el 3.5 milímetros. Modo ARC. Ahí está la opción de ARC para que controle la barra de sonido desde el mismo control remoto la tele. Formato de audio digital automático y audio Bluetooth que no hay ahorita. Modo espejo. Esto es para reproducir o para, digamos, colocar en la pantalla grande lo que está en tu otro dispositivo o básicamente tu teléfono. Sonido de navegación. El tuk-tuk si quieres que funcione o no. Fondo ambiental. Está muy interesante porque en este modo te muestra obras de arte. Una colección de más de 1.500 obras de arte seleccionadas por Amazon. Aquí en aplicaciones pues están obviamente las aplicaciones que tienes instaladas. Aquí está que se actualiza automáticamente o no. Enlaces de mercados externos. Si quieres poner por ahí, ya sabes, algunas aplicaciones que no están directamente en la tienda. Pues las puedes ahí tú meter. Ya sabes cómo. Lo que se conoce como el side loading o ponerlas a fuerzas. Compras en la app. Lo puedes activar o desactivar. Y aquí están las instaladas. En este caso tengo yo nada más estas. Amazon Kids, App Store, archivos, compras con Alexa, configuración, descargas, Fire TV Player, Galería, Netflix, Pluto TV, Prime Video, Screensaver, Vix y YouTube. Son las que están instaladas. Y aquí te pone. En total son, pueden ser como 12 GB de almacenamiento. Y están disponibles 10.34. O sea, yo nunca he llenado un Fire TV de aplicaciones. O sea, normalmente si trata el separado. Control del equipo. Aquí es donde vamos a poder agregar dispositivos adicionales que el Fire TV o Alexa puedan seleccionar o controlar. Entonces ahí puedes poner otra pantalla o puedes poner, no sé, un reproductor de música. En fin, algunos equipos ahí que puede controlar directamente Fire TV y Alexa. TV en vivo si quieres sintonizar la señal digital de los canales en tu zona. Ok, controles dispositivos Bluetooth. Muy bien. Aquí que tenemos, aquí ajusto los controles de voz de Alexa. Le puedo, por supuesto, meter un joystick o un control de juego para poder usarlo en juegos que tenga yo en la pantalla. Aparatos auditivos y otros aparatos Bluetooth. Este es un buen momento para mostrarte. Porque yo estoy aquí, aunque no salgo. Aquí estoy yo. Mira, aquí estoy. Ya, 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 ya. Excel Control Remoto se parece muchísimo a, bueno, es básicamente un tipo de control remoto de un Fire TV Stick. Funciona bastante bien. Tiene ahí los botones dedicados para esas aplicaciones. Usa dos pilas AAA que deben de durar ya lo que meses. Empieza a volumen más, volumen menos. Casita que es el home. En fin, está bastante práctico, bastante sencillo y funciona sin mayor problema Excel Control Remoto. Preferencias, a ver esto que es. Control parental, si quieres restringir para que los más chicos no accedan a contenido que no deben. También, privacidad del dispositivo, cuántos datos consume, notificaciones, si quieres que te avise o no. Contenido destacado, ahí puedes tú decirle que si quieres verlo o no quieres verlo. Sincronizar contenido reciente, zona horaria, idioma, de unidades métricas está desactivado, indicador LED de actividad activado. Timer de apagado, puedes decirle cuánto tiempo quieres que dure la pantalla prendida y se apague. A ver dispositivo y software, a ver acerca de... Ah, reestablecer. Ok, ahí es básicamente modo inactivo. Se queda ahí como en un modo hibernando. La reinicias y puedes restablecer la configuración de fábrica, que es lo que voy a hacer yo cuando regrese esta pantalla, obviamente. Accesibilidad para personas que requieren algún tipo de asistencia. Aparatos auditivos, subtítulos, voice view, banner de texto, lupa, etc. Y ayuda, muy bien. El menú, como te decía, esta es mi cuenta. Aquí estoy, Javier. Entradas, aquí selecciono lo que quiero. Aquí puedo buscar, obviamente. El inicio, que es esta misma página, pantalla. Y aquí hay aplicaciones, ¿no? Vamos a entrar a Netflix, por ejemplo. Netflix, por ejemplo, te pone... Mira, déjame bajarme aquí. No sé, este... Mira, esta serie de Mark Hart, que no sé cómo sea en español. De hecho, es mexicana, creo. Es Dolby Vision. Viene la señal ya con Dolby Vision. No se la puedes poner. No es un accesorio. Está grabada con esta tecnología. Aquí puedo ver que es dos temporadas. Dolby Vision. Está el audio en 5.1. Tiene subtítulos. Y es la clasificación, ¿no? Para allá. Tú sabes qué ves y qué no ves y con quién, ¿no? Pero bueno. Bienvenidos al Edén. También Dolby Vision 5.1. Todas las que son, digamos, las top. Tienen estas características. Y ya, obviamente, si te vas a ver una película más viejita, ya no lo tiene porque no está a la tecnología o simplemente no les importa. Breaking Bad, mira. Breaking Bad no está grabada con Dolby Vision. Pero sí está en Ultra 4K, el HDR. Entonces vas a poder verla muy bien. ¿Cómo se ve? Se ve muy bien. Se ve muy bien. Es muy difícil decirte, se ve de tal forma porque hay que compararlas. Hay que compararlas con otras pantallas. Yo he usado pantallas de muchas marcas y te puedo decir que se ve bastante bien. Habría que usarla mucho más tiempo para darte un detalle más preciso de cómo se está viendo. Sin embargo, algo que sí te puedo decir es que el menú y todo lo que es la interacción con la pantalla funciona súper rápido. Que eso también habla del procesador que tiene adentro. Porque una cosa te ha pasado seguramente. Algunas por ahí pantallas que son viejitas o de otras marcas o de otras características o otros modelos. Que esto se tarda mucho, ¿no? Aquí en este caso, pues la verdad es que funciona sin ningún problema. Escrolea de forma increíble. Que eso está bien porque no te hagas. Siempre estás viendo que ver. Siempre estás escroleando por todos. Es que bueno, a ver Pluto. Pluto TV era un servicio muy bueno hasta que le metieron como 7 millones de comerciales cada 3 minutos. Ya cambió, pero bueno, es parte de Viacom, que es este gigantesco de entretenimiento. Aquí estoy viendo persecución inminente. Y ahí está. Voy a ponerte un poquito de audio. La tengo, la tengo. Gracias a Dios. Está bien, por favor, acuérdense. Solo... Ok, se oye bien. No requieres una barra de sonido. Pero si quieres sonido con más presencia, con más bajos, obviamente una barra de sonidos le ayuda a esta y a cualquier pantalla. Eso sin duda. Entonces, bueno. Y bueno, también hace más cosas. Mira, Alexa, ¿qué widgets puedo añadir? Ahí me pone los que puedo añadir, que es calendario de recordatorios, clima, favoritos de Smart Home, música y audio, notas. A ver, recomendación. Ah, pues este. Ok, se agregó. Listo. Y bueno, pues resulta que una de las funciones muy interesantes se llama fondo ambiental. ¿Eso qué es? Básicamente, esta pantalla sabe cuando te vas y cuando no estás frente a ella. Y se puede poner esto, que es el modo fondo ambiental. Mira, vamos a ver aquí algunas preferencias. Puedo tamaño de widgets. Si quieres que tenga un borde, ¿no? Una María Luisa, que algunos le dicen, o un borde alrededor. ¿Qué va a pasar aquí? Que va a mostrar obras de arte. Hasta una colección de 1.500. Fondo aleatorio, si quieres que esté en aleatorio o secuencial. Reloj, si quieres que te diga la hora, el clima. Y aquí en configuración avanzada, el botón de encendido y apagado, o sea, este que está aquí, este del control remoto, este botón de encendido y apagado. Si lo presionas rápido, o sea, presión corta, es cuando enciende o apaga la función del fondo ambiental. Y detección de movimiento, ahí dice, el fondo ambiental se activa cuando alguien entra a la habitación y se desactiva cuando no se detecta movimiento, después de algunos minutos. Es automático. Son 5.32, como puedes ver en la esquina superior izquierda de la pantalla. Y vamos a esperar a que cambie 5.30. ¡Ah, ya cambió! Ahí está, ahí está atrás, otra de estas, pues, fondos de pantalla, ¿no? Que son muchísimos, 1.700 fotos y también piezas de arte. Digo, aquí no hay un menú para verlas, pero bueno, ahí te voy a estar poniendo. Ahí está. Entonces, tú puedes dejar la pantalla. Ah, no, sí, aquí está. Ya sé cómo cambiarlo. Eso, nomás le das flecha a la derecha y cambias. Son unas fotos muy impresionantes, súper editadas, obviamente. Y entonces, esto te puede servir como un, pues, papel tapiz, salva pantallas, etcétera, etcétera. Si lo tienes ahí, no sé, en tu sala, por ejemplo, le puedes dar 1.500 veces a la flechita hasta que te guste alguna. Hay algunos que dicen que esta las fabrica TCL, otros que no, que las fabrica otra compañía. En fin, ¿quién sabe eso? La verdad es que nunca lo vamos a ver, pero es lo que se conoce como un OEM, o Original Equipment Manufacturer, o Manufacturation, que es precisamente que una compañía hace lo que tú le digas y le pone la marca que tú le indiques, en este caso, Fire TV. Y aquí, bueno, pues, como te decía, está muy fluido, está muy rápido. La Amazon Fire TV Serie 4 de 43 pulgadas cuesta 6.500 pesos. La Amazon Fire TV Serie 2 o Serie 2 de 32 pulgadas, 4.299 pesos. Y, bueno, esta serie OVNI QLED de Fire TV, televisiones de Amazon, la de 55 pulgadas cuesta 14.000 pesos. La de 65 pulgadas, que es esta, esta. Yo he estado todo el tiempo aquí atrás, no creas que es un control remoto, no, yo estoy aquí atrás. Cuesta 19.000 pesos. Y la de 75 pulgadas, que es mucho más grande que esta, cuesta 26.000 pesos. Están disponibles ahora, depende de cuándo vea este video. Y están ya por estar disponibles también en México, la Serie 4 y la Serie 2, que, como te comenté, los precios no son 4K, no son QLED, pero finalmente son televisiones, pues, con la marca de Amazon. Alexa, ponme videos musicales de reggaetón. ¿Cómo, Metallica? Creo que sí se le cruzó un poco el cable a Alexa, así Metallica, ¿no? El Buki, güey, no sé. La Rosa de Guadalupe. El Man es Germán. En Core Sessions de no sé qué. Alexa, pon música de Bad Bunny. Oh, yeah, Spotify. Tengo que dar data a mi cuenta, pero bueno, ya me entendiste. Y, bueno, ¿qué te parece? Esta es la Fire TV OVNI de la serie, digamos, con más características, más costosa de las televisiones marca Amazon Fire TV. Si has usado los Fire TV Sticks, que es este adaptador que se pone en un puerto HDMI, la interfaz es muy parecida, diría casi igual, con unas opciones adicionales. 65 pulgadas, hay 55, hay 75, de esta que es la serie de lujo. La verdad es que, ¿cómo se ve? Se ve bien, se ve bastante bien. He visto mejores, sí. He visto pantallas con diferente calidad de imagen. También depende mucho de la fuente, depende de qué estés reproduciendo. Pero, por ejemplo, Netflix, Amazon Prime Video, que son las principales, que tenemos por aquí, o que yo consulto, que yo veo normalmente, se ven bien. Igual la tecnología QLED es buena, hay otras mejores, obviamente. La velocidad del hardware, de los menús y todo lo que tiene adentro, se me hizo bastante aceptable. Así es que, bueno, pues, mandame tus comentarios. Te late comprarte una pantalla marca Fire TV, o sea, Amazon, o no. Tú quieres otra de otra marca. Aquí lo importante es que el mercado está inundado de opciones, que tú vas a poder seleccionar la que tú quieras. Y, bueno, gracias por ver este video. Don Pablo Matos se tuvo que ir. Yo lo despido. Dice que muchas gracias. Y por aquí nos vemos con más contenido para ti. ¡Suscríbete al canal!